Bienvenidos a una nueva charla, hola a todos y todas. Hoy vamos a hablar de los ultraprocesados. Vamos a hacer una diferencia entre procesados y ultraprocesados. Y además vamos a aprender un poco a leer esos ingredientes que tienen los alimentos envasados para que aprendamos un poco a elegir y a saber lo que tenemos y lo que no tenemos que comer. Lo primero que vamos a hacer es hacer una clasificación, porque no es igual los procesados que los ultraprocesados. Evidentemente cualquier alimento que esté en el mercado o que esté envasado necesita tener un proceso, necesita tener ahí algunos a veces conservantes, otras veces están cocinados, por ejemplo. Por ejemplo, unas alcachofas en un bote o unas acelgas o unos garbanzos, pues están cocidos, tienen un proceso, están procesados. Y algunos tienen algún conservante, pero tienen pocos aditivos. Eso es a lo que me refiero con alimentos procesados. Y los alimentos ultraprocesados ya llevan muchos aditivos. Ya no solo tienen el proceso de cocinado o el proceso de conservación, sino que además tienen un montón de aditivos que no son necesarios. Por ejemplo, tienen aditivos para cambiar las características organolépticas. Me refiero al sabor, el color y el olor. Intentan modificarnos los sabores o que el color sea más atractivo o también que el olor sea más atractivo. Cosa que estamos a veces desvirtuando ese alimento. Aparte de que los ultraprocesados a veces se parte de alimentos ya de baja calidad. Entonces, a lo que me refiero con ultraprocesados es a alimentos de baja calidad y además con muchos aditivos para intentar enmascarar esa baja calidad o intentar que nos atraiga ese alimento. Pero al final se traduce en un alimento que no tiene calidad y nos puede estar perjudicando ese tipo de aditivos que lo vamos a ver. Es verdad que se necesitan algunos aditivos, por ejemplo, algunos conservantes. Hay conservantes que conoceréis en la carne, por ejemplo, se utilizan nitratos y nitritos. Son necesarios para evitar proliferación determinada de bacterias como por ejemplo el botulismo que puede ser muy grave. Pero, quiero decir, una cosa es que necesitamos ciertos, no tengamos más remedio que añadir ciertos aditivos o conservantes y otra cosa es que lo atriborremos de una serie de conservantes, de aditivos o de productos que no son necesarios. Bueno, entonces vamos a ver punto por punto los ingredientes y vamos a clasificarlos, vamos primero a ver los hidratos de carbono en los ingredientes, luego las grasas y luego las proteínas. Para empezar a ver esto, quiero deciros en qué proporción debería estar en nuestra dieta los hidratos, las grasas y las proteínas. Vale, el 55% deberían ser hidratos de carbono, el 12% de proteínas y el 33% de grasas. Dentro de esas grasas, sólo el 10% máximo deberían ser de grasas saturadas y el resto de grasas insaturadas. Ya conocéis que son los famosos omegas, omega 3, omega 6. Vale, empezamos con los hidratos de carbono. Bueno, cuando compremos un producto procesado, ultraprocesado, deberíamos, yo sé que esto es un poco rollo, pero deberíamos de leer los ingredientes. Entonces, hay veces que está claro, ¿no? Porque leemos ingredientes y vamos a buscar si tiene exceso de hidrato de carbono, ¿no? Bueno, a veces puede poner hidratos de carbono, normalmente no te lo va a poner así. Puede poner almidones, puede poner harina de arroz, harina de maíz, puede poner harina de trigo. Eso en cuanto a hidratos de carbono, pero en cuanto a azúcares, sí que hay varias trampas ahí. Porque puede poner azúcar, si es verdad, pero también lo puede poner de otra forma y es muy frecuente. Puede poner destrosa y la destrosa es igual que la glucosa. También pueden poner glucosa, ¿no? Pero muchas veces ponen destrosa y ahí no sabemos qué es. Y la destrosa es igual que la glucosa. Al final, estamos recibiendo, pues eso, una cantidad excesiva de azúcar. Porque como os comenté en otra charla, la OUS fija como máximo al día 25 gramos de azúcares simples. Como máximo. No es que comamos 25 gramos de azúcares simples, que podamos comer, aparte de nuestra dieta, sino en toda la dieta. Entonces, si estamos controlando esos azúcares simples y no controlamos los ultraprocesados, al final nos estamos excediendo. Entonces, eso quiero que esté claro. Entonces, es un poco confuso, yo lo sé, pero al final, leyendo bien los ingredientes, nos damos cuenta de que nos están metiendo demasiados azúcares. Y si tenemos en cuenta estas pautas, pues al final no nos van a engañar. Eso en cuanto a hidratos de carbono. Vale, ahora vamos a ver las grasas. Quiero haceros una mención en cuanto a los hidratos de carbono, en cuanto a los edulcorantes. Muchas veces, en los edulcorantes, es verdad que nos añaden, pues eso, edulcorantes que no tienen calorías. Pero, eso que hemos comentado antes de la destroza, en algunos edulcorantes añaden un poco de destroza. Entonces, fijaros en eso también, porque es importante. Nos estamos tomando otra vez exceso de azúcar sin darnos cuenta. Vale, bueno, vemos las grasas. Las grasas, como hemos dicho, en la dieta tienen que estar en un 33%, pero solo el 10% deberían ser, máximo, deberían ser desaturadas. Todo lo demás, grasas insaturadas. Entonces, otra forma, es otro, otro engaño que tenemos, engaño entre comillas, que tenemos en los alimentos ultraprocesados. Nos ocultan ese tipo de grasas. A veces no sabemos qué es. Por ejemplo, nos ponen, evidentemente, si nos ponen grasas animales, ya sabemos que son saturadas. Eso está claro. Y lo ponen a veces, sí. Pero otras veces nos ponen grasas vegetales. Entonces, ¿leemos grasas vegetales? Bueno, como son vegetales, son insaturadas. Opinamos eso. Pero no. Error. Hay muchos vegetales que tienen alta proporción de grasas saturadas. Por ejemplo, el aceite de palma y el aceite de coco. Entonces, no vale con que nos pongan grasas vegetales. Nos tienen que decir qué tipo de grasas vegetales es. Y si no, pues no compramos ese alimento. Por ejemplo, aceite de oliva. Por ejemplo, aceite de girasol. Entonces, ya nos están especificando qué grasa vegetal. A veces ponen aceite de palma, otras veces ponen aceite de coco. Ya sabemos que eso tiene grasas saturadas. Entonces, fijaos en eso mucho también. Porque al final estamos comiendo demasiadas saturadas. También nos tenemos que fijar en una cosa importante. Que son las famosas grasas trans o grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas. Ese tipo de grasas son muy perjudiciales para la salud. Entonces, no deberíamos de comer ningún tipo de grasas de ese tipo. Lo que pasa que a veces tenemos ciertos engaños. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo en las margarinas. Las margarinas, es verdad que tenemos una serie de margarinas que nos ponen que tienen omega 3 y omega 6. Vale. Pero, existe un problema con las grasas insaturadas. El problema es que son muy líquidas. Y una margarina no puede hacerse con una grasa insaturada. Porque no queda sólida. Hay que añadirle grasas saturadas. Y muchas veces a esas margarinas le añaden, para que quede sólida y quede un producto que pueda parecer una margarina o una mantequilla, le añaden grasas trans. Entonces, hay que fijarse mucho al comprar esa margarina o ese producto en que no lleve eso. Pero normalmente una margarina lo va a llevar. En mayor o menor proporción, pero lo va a llevar. O grasas saturadas. Entonces, hay que fijarse en eso muy bien. Ahora, vamos a ver las proteínas. Como he dicho, las proteínas deberían estar aproximadamente en una persona normal. Otra cosa es que estemos hablando de que hacemos mucho ejercicio. Pero vamos, más o menos en un 12% de nuestra dieta, esas proteínas. El exceso de esas proteínas también es muy perjudicial. Por ejemplo, puede ser malo para el riñón, un exceso de proteínas. Puede favorecer la eliminación de calcio. Puede favorecer la deshidratación. O sea, hay muchos problemas que pueden dar ese exceso de proteínas. Entonces, sí que es importante que os fijéis bien en la cantidad de proteínas que pueda tener un alimento. Sobre todo, alimentos cárnicos que tienen, pues eso, a veces excesos de proteínas y además van acompañadas con excesos de grasas, almidones, porque algunos embutidos llevan azúcares y llevan almidones. O sea, que me refiero que la combinación no solo las proteínas, el exceso de proteínas puede ser perjudiciales, sino la combinación con un exceso de hidratos de carbono y azúcares simples y grasas saturadas puede ser una bomba para el cuerpo. Por eso es muy importante leerse bien todos los ingredientes. Aquí dentro de las proteínas quiero hacer una mención en los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos son alimentos, por ejemplo, vegetales, frutas, en los que se han modificado genéticamente para mejorar eso que hablábamos antes de las características organolécticas, por ejemplo. Mejorar el color, mejorar el sabor, que estén en un aspecto, que sean más grandes, que, por ejemplo, que las cosechas sean más resistentes. Con eso, por eso, modifican genéticamente para que sean mejores. Entonces, me podéis decir, bueno, son mejores, son más grandes, saben mejor. Sí, en eso puede ser, pero cuando un alimento se modifica genéticamente, pueden ocurrir cosas que no están totalmente controladas. Por ejemplo, por eso lo incluyo aquí en proteínas. Por ejemplo, si modificamos genéticamente, no sé, un tomate o otra cosa, algo que lleve proteínas, la soja, por ejemplo. Si lo modificamos genéticamente, estamos cambiándose esas proteínas, podemos estar cambiando esas proteínas. Y ese cambio en esa proteína puede ser perjudicial, porque no está controlado totalmente ese cambio genético. Es verdad que se buscan una serie de características, en esa soja, por ejemplo, pero hay otras cosas que no están controladas y pueden ser muy perjudiciales. Por eso hay que tener mucho cuidado con los alimentos transgénicos. Aparte de que tengan o no tengan, que estemos abusando del exceso de proteínas o no, cuidado con los transgénicos. No tomar demasiados transgénicos o directamente no tomarlos. Fijaos en eso también. Todas estas cosas que os he contado, o os iré diciendo más, y si tenéis algún problema en algún ingrediente, me lo decís en comentarios y lo comentamos. Hay que fijarse mucho. No estoy diciendo que no haya que comer nada de saturadas, porque las grasas saturadas son muy importantes, y hay que comerlas, pero estamos hablando de no en exceso, en la proporción que hemos dicho antes. 55% de hidratos de carbono, 12% de proteínas y 33% de grasas. Y en esas grasas, máximo un 10% de saturadas. Esa proporción en la que hay que mantener. Y no ingerir demasiados aditivos que no son necesarios para nosotros. Hay cosas que no tenemos más remedio, hay veces que hay que incluir conservantes, como hemos dicho, otro tipo de cosas, pero no en exceso como estamos haciendo muchas veces. Ese es el problema de los ultraprocesados, y eso es lo que deberíamos de controlar. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí. Si tenéis alguna duda, repito, me lo ponéis abajo en comentarios y comentamos cualquier tipo de ingrediente que no conozcáis. Al principio os va a costar todo esto, pero vais a coger mucha práctica y al final lo vais a dominar todo. ¿Vale? Lo dejamos aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, y suscribiros que me ayudareis en el canal, a que esto vaya funcionando. ¡Adiós!